Una intensa balacera entre un comando armado de presuntos Zetas y agentes de un grupo especial de la Agencia Estatal de Investigaciones, ocurrido en pleno parque central de esta ciudad, registrada a las 20.30 horas de este sábado 27 de mayo, cuando los parroquianos con su familia y turistas abarrotaban la plaza, dejó como sal de un policía muerto y dos más heridos, y una población aterrorizada, y comenzó a manifestar ya su malestar por la inseguridad que prive en esta región y demanda resultados a las autoridades e información real de lo que sucede. En lo que parece una emboscada, de acuerdo a diversos testimonios recabados por Palenque News, los ocupantes de tres vehículos, dos camionetas, una gris doble cabina, una gris muy oscura tipo Cherokee y un auto color gris, comenzaron a disparar contra los agentes del grupo especial del AEI, que se encontraban en ropa de civil y aparentemente desprevenidos, pues no portaban sus chalecos y sus armas largas las habían dejado en la camioneta color dorado doble cabina, en la que se transportaban, y de la que ya habían descendido cuando comenzó la balacera, justo en la esquina que conforma la avenida 20 de noviembre con la calle Jiménez, en la parte sur del parque central de esta ciudad. Trascendió que el policía fallecido es Marcos Mansilla Morales, de 31 años, quien recibió seis o siete impactos. La Cruz Roja logró sacarlo del lugar con vida, pero murió en la plancha de operaciones mientras lo intervenían, como resultado de una fuerte hemorragia interna. Luego de la autopsia en el CEMEPO, este domingo por la mañana, en medio de fuertes medidas de seguridad, el péretro con su cuerpo fue sacado de la Fiscalía Regional para ser trasladado a Tresla Gutiérrez. Los heridos son Alfredo González Martínez, 61 años de edad, integrante también del grupo especial del AEI, con un balazo en el tórax del lado derecho que le colapsó el pulmón. Fue recogido por protección civil y llevado de inmediato al Hospital General de esta ciudad, donde lograron estabilizarlo, pero su estado de salud es delicado. El coordinador de ese grupo especial, un teniente coronel retirado de 60 años de edad, Jorge Arellano Gaso, o Razo, le dieron un balazo en la pelvis, pero no es de gravedad. Él fue sacado de la escena del crimen por el ejército, que rápidamente intervino y acordonó el área con elementos armados y con un vehículo artillado. Al parecer los policías repelieron la agresión con magros resultados. Se encontró dentro de la camioneta de ellos, una pistola 9 milímetros descargada, posiblemente porque se le agotaron las balas, al igual que una R-15 también descargada y los chalecos de los oficiales heridos. Testigos aseguran que el comando que los atacó portaba uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones y estaba constituido como por ocho sicarios. El sitio donde ocurrieron los hechos quedó plagado de cartuchos percutidos, al parecer AK-47 y R-15, los cuales luego fueron contabilizados por peritos de la Fiscalía Regional, pero se puede hablar de centenares de ellos regados a lo largo de esa cuadra y parte de la siguiente. Numerosas fachadas quedaron con huellas de impactos de fuego, entre ellas la de un establecimiento de celulares justo donde cayó el policía que murió en el hospital mientras le trataban de salvar la vida. Otras fachadas balaseadas fueron las de una tienda, la de una escuela de cómputo, una talabartería y una discoteca. Un automóvil particular recibió tres impactos. Fue un milagro que en 20 minutos de balacera no hubiese habido alguna víctima civil producto de una bala perdida. Al registrarse la balacera la gente empezó a correr aterrorizada, los comercios cerraron rápidamente sus cortinas, las familias se abalanzaron sobre los taxis tratando de salir del centro de la ciudad, el tránsito se volvió caótico y varios estuvieron a punto de ser atropellados por conductores histéricos. A ello hay que añadirle el despliegue de efectivos del AEI, de la AFI y de la policía municipal, que con armas en la mano y el dedo en el gatillo recorrían el parque central teniendo un enfrentamiento con los sicarios, quienes lograron huir con rumbo al parque de Feria y a su paso iban disparando ráfagas aisladas. Las distintas policías acordonaron el lugar, pero muchos parroquianos se acercaron y trataron de cruzar el cerco policiaco, exigían saber que estaba pasando, reclamaban la inseguridad en que vive Palenque, increpaban la ineficacia de la policía, había terror pero también irritación y desesperanza, el centro de la ciudad a las 21 a 30 horas de ese sábado parecía desierto, solo patrullas militares y policiacas circulaban por sus calles. La efervescencia pasó entonces al hospital, donde patrullas con policías armados, militares y unidades artilladas del ejército vigilaban mientras eran atendidos los heridos. La vigilancia al hospital continuó al día siguiente al enfrentamiento, los patrullajes del ejército con unidades artilladas y de otras corporaciones continuaron también, al igual que el sobrevuelo de helicópteros de la Fiscalía Estatal y del ejército. Elementos del ejército estuvieron todo el día revisando aquel que les parecía sospechoso, en tanto que varias casas fueron cateadas y de última hora se sabe que en la colonia Pacalná durante uno de los cateos se encontraron dentro de un vehículo y en el interior de una casa cinco armas largas AK-47 IR-15, dos armas cortas, numerosas cargadores y cartuchos útiles, además de unas cinco granadas de fragmentación. Se sabe que hay seis vehículos asegurados y que varias personas fueron presentadas ante la Fiscalía, pero se desconoce si es en calidad de presuntos delincuentes o como testigos de cargo. Hasta el momento de información precisa o una idea clara de quiénes son los atacantes, si son locales o foráneos y cómo sabían de la presencia de un grupo investigador que trabajaba de incógnito en esta ciudad, no la hay. Palenque ha vivido una jornada de zozobra y terror que se refleja en la cara tensa de sus habitantes. Muchos acudieron este domingo al lugar de los hechos a ver los impactos de las balas en las fachadas afectadas. Algunos turistas hasta se tomaron la foto del recuerdo como si se tratara de un atractivo más en Palenque. Al mediodía, un centenar de personas, en su mayoría católicos, realizaron la primera marcha que se registra en contra de la narcoviolencia en esta ciudad. Estuvieron encabezados por el párroco de Palenque, quien les pidió tener confianza en Dios, pero también exigió a las autoridades que garanticen la seguridad de los habitantes de esta ciudad. En tanto que muchos palencanos se acercaron en este medio, exigir que regrese la tranquilidad perdida a este destino turístico, donde el panorama es negro, pues se prevén afectaciones a la actividad turística por estos hechos sangrientes, de acuerdo con algunos empresarios que no quisieron hacer declaraciones, porque en todos, niños y viejos, hombres y mujeres, pobres y ricos, hay miedo, mucho miedo. Informó Enrique Romero, Palenque News.